El temporal nos permitió advertir, por la evidencia que todos tenemos, algunas cuestiones que deben ser, por lo menos en nuestra humildísima opinión, que deben ser revisadas y con ese espíritu, solamente con ese espíritu, y cumpliendo lo que la norma nos dice, nosotros hicimos un documento de trabajo que a la vez contiene una serie de recomendaciones. Incluso en el documento nosotros advertimos que no se trata de cosas que el propio Departamento Ejecutivo seguramente no ha percibido, no ha visto, seguramente las conoce. Ahora, lo que nosotros hacemos es, primero cumplir con la ordenanza y señalarlo, y luego propiciar de que si bien se conocen, empiecen a cometerse como una tarea pendiente o prioritaria para buscar las soluciones, porque si no, bueno, sabemos que tenemos un problema, pero nunca lo solucionamos. Claramente hubo problemas muy serios en manejo de la información, muy serios en esta crisis, muy serios. Punto uno. La ordenanza del plan de contingencia y mapeo de riesgo fija la centralización de la información. Se centralizó la información y uno podría decir sí, en el plan de riesgo, en el plan de contingencia, dice que, por ejemplo, debe centralizar la defensa civil, etc. ¿Funcionó así? Y bueno, sí, defensa civil, tenía los teléfonos de atención. Ahora, ¿fue suficiente? No. Pero esto es un hecho. Hay cientos de quejas de personas que llamaban a distintos teléfonos confusamente y no tenían respuesta. ¿Quiere decir esto que, como dato objetivo, hubo un problema en las comunicaciones? Claramente que sí. Para nosotros el mecanismo para resolverlo es centro de llamadas con líneas rotativas, con personal capacitado, que esté protocolizado, que se ponga en funcionamiento inmediatamente frente a la emergencia, ante la inminencia de la emergencia o ante el inicio de la emergencia, que centralice toda la información, absolutamente toda, de cada uno de los organismos independientes. Bien, ¿ese centro qué función tiene? Primero manejar permanentemente y de forma actualizada toda la información. Voy a llamar por teléfono y quiero saber qué pasa con la luz. Lo que pasa con la luz en este momento es esto. Se está trabajando en esto, en esto y en esto. Si es que lo sabes. Y si no lo sabes, le decís, señor, estamos trabajando para obtener el dato, para dárselo. Por favor, déjenme su teléfono, lo llamo. Y digo, estoy jugando con hipótesis posible de lo que pueda pasar. Punto uno. Punto dos. Ese centro recibe todos los reclamos. Bien, además de centralizar toda la información actualizada, recibe toda la información de los reclamos. ¿Y qué hace? Los redistribuye. Ahora, ese centro de llamadas no puede terminar cuando más o menos las cosas están. Ese centro de llamadas tiene que funcionar a lo largo de todo el tiempo que demanda la normalización de la situación. Es decir, si hoy tenemos barrios, todavía, ya ha pasado el temporal, que no tienen luz, que ese centro de llamadas sigue funcionando. ¿Sí? Sigue funcionando. ¿Quién paga los sueldos? Él lo de menos. Lo pagaré el municipio, lo pagará la provincia, será voluntario, no importa. Veremos. Una vez que yo tengo claro qué, después busco cómo. Cómo lo financio, cómo lo... Porque no es una cosa permanente, se activa en la emergencia, queda protocolizado y se activa en la emergencia. Yo le decía recién a unos colegas tuyos, nosotros hablamos ahora de este temporal. Y alguien puede decir, ah, bueno, no, un momentito, estamos hablando de semejante cúmulo de medidas solamente porque tenemos una nevada que hace 20 años que no tenemos. Va a pasar otro 20 años para que tengamos una nevada igual. Primero que eso no lo sé. ¿Sí? Punto uno. Pero punto dos, si yo tomo los últimos 10 años, 10 años, ¿sí? De la evolución sanmartinense y de su relación con la naturaleza, me encuentro que en los últimos 10 años tuvimos dos eventos volcánicos que nos taparon de ceniza. ¿Sí? Me encuentro con que tuvimos desprendimiento de piedra que casi se lleva en casa, caminera, locales comerciales. De hecho, uno de esos desprendimientos de piedra se llevó todo un local comercial. ¿Sí? Que tuvimos inundaciones parciales, es cierto, parciales, como las que tuvimos en la calle de la EPED, pero muy gravosa en su momento. Que tuvimos incendios próximos en bosques, digamos, próximos a la zona, como lo ha habido en el comandante Díaz. Que tenemos riesgo potencial de incendio de interfase, que es una cosa muy seria, muy alto riesgo de incendio de interfase, que están, por otra parte, en el plan de contingencia. Entonces, si yo me pongo a pensar, resulta que cada dos años tengo un evento natural, a veces del todo natural y otras veces a mitad del camino de lo natural y provocado por el hombre, o descuidado por el hombre, como podrían haber sido esas inundaciones, falta de escorrentía, lo que fuere, cada dos años tengo uno. Entonces, ¿cómo no voy a tener un protocolo que me diga a mí cómo actúo rápidamente con el manejo, por ejemplo, entre otras cosas, con el manejo de la información?